MOL DE TESERIES El código camarín, fue todo lo que sucedió dentro del mundial ya que en la primera temporada contamos cómo se realizó hasta llegar al mundial mismo pero nunca contamos cuál fue la interna del mundial los problemas que tuvieron en este año Esta segunda temporada, el 62, la pensamos desde un principio en realidad porque siempre pensamos hacer dos temporadas una sobre cómo se organizó el mundial y otra el mundial mismo pero eran palabras mayores Así que hicimos primero la primera temporada, nos salió súper bien, todo nos fue bien y ahí nos atrevimos y postulamos a hacer la segunda temporada, que era lo que siempre habíamos querido, de contar la historia del Mundial de 62 en Chile de principio a fin, o sea, cómo se organizó y cómo se llevó a cabo y todo lo que fue en Chile ese momento. Mucha investigación, mucha revisión de archivos también en TVN, nos apoyamos mucho en eso, en las noticias de la época, por supuesto, infaltable, nos tuvimos que leer varias veces el libro de Chomsky, Toma la mete, te remata, el de Matamala también, el 62 Mundial, uno de Germán Marín, y muchos otros artistas deportivos en este país son buenos para escribir libros, entonces le dimos bastante, donde está casi todo cubierto, muy completo, y de ahí, de toda esa información, sacamos como la ficción en realidad, porque uno investiga, investiga, pero después en algún momento hay que ficcionar, entonces por eso es como inspirado en eso, pero hay muchos momentos de ficción en que se inventa un poco lo que uno cree que pasó, más las emociones y todas esas cosas. Hay investigación, pero lo bueno que tuvimos fue que en la primera temporada nosotros ya hicimos toda la investigación y toda la gente se acordaba de lo que sucedía dentro del Mundial, no lo que había sucedido antes, entonces ya teníamos mucho material por detrás, más difícil fue la investigación de la primera, que nadie sabía de lo que había pasado entre el 52, 56 y el 56 hasta el 30 de mayo, hasta la inauguración del Mundial mismo. Claro, sí, nosotros por ejemplo una de las motivaciones o de las cosas que decíamos en la primera temporada era que nadie sabe quién es Juan Pinto Gran, a pesar de que se nombra todo el tiempo en las noticias deportivas, hay poca gente que sabe que es uno de los organizadores del Mundial, que murió tempranamente, que su historia de cómo lograron traer el Mundial a Chile, entonces eso también te incentiva a contar estas historias que pareciera que están ahí, que todo el mundo las debería saber y en realidad poca gente sabe los detalles. Y la ficción es una muy buena manera de hacerlo, porque a pesar de que no cuentan los hechos tal como fueron, la gente se incentiva, investiga, busca en internet y ahí se van enterando de los hechos más documentalmente. Están encontrando una temporada yo creo que mucho más vertiginosa, mucho más rápida, mucho más cómica, está el Mundial mismo en una fiesta universal, como lo dice la canción de la Rambler, por ende, esta segunda temporada es una fiesta, más que la primera, que la primera fue el transitar de los dirigentes para llegar a crear este universo llamado Mundial de Fútbol. Hay personaje nuevo, aparece la esposa de Fernando Riera, está un jugador nuevo que no teníamos dentro, digamos, del imaginario, pero ahora le pusimos rostro y nombre y apellido, también tenemos a dirigentes nuevos, tenemos un homenaje a la televisión, con actrices, está bastante más entretenido todo el contenido. Los invito a ver la segunda temporada de 62 Mundial, sobre el Mundial de los 62.000 Chile, se ha hecho con mucho cariño, con muchas ganas de rescatar la historia chilena, de historias que se pueden ver con el abuelito, con el papá, con el hijo, porque todos los abuelitos se acuerdan del Mundial, les gusta contar esa historia, y los niños a veces no saben cómo fue que Chile llegó a ser tercero del mundo alguna vez. Yo los invito a que se van a disfrutar dentro de estos últimos cuatro capítulos, que se han encontrado una serie honesta, para toda la familia, llena de matices, llámese emocionales y cómicos, entonces vamos a ir transitando por un cardiograma de emociones, como dicen amigos, entonces lo vamos a hacer muy bien.